Danilo Palacios es un reconocido activista y líder social que busca a través de la lista del Pacto Histórico llegar al Consejo de Paso. Bueno, un saludo, muchas gracias por la invitación. Nuestra campaña se viene activando hace un buen tiempo a lo largo de los comunas y corregimientos donde ya hemos desarrollado previamente, desde hace mucho tiempo, procesos sociales. Lo nuestro no es de hace unos meses. Ya venimos conociendo profundamente desde la investigación social y el acompañamiento de distintos procesos comunitarios que actualmente nos han abierto las puertas para transformar también ese proceso social en un proceso electoral. Claro que la campaña es compleja en este municipio. Las prácticas de la política, las prácticas del voto tradicional están muy aferradas en las comunas de más complejo acceso y en los corregimientos. Las redes sociales nos están dando mucha difusión también para romper un poco ese cerco tradicional del voto mediado pues por las costumbres muy enraizadas en la cultura política de la gente. Pero estamos impactando y estamos llegando con temas muy trascendentales para las comunidades. El aspirante a la Corporación Municipal asegura que es urgente renovar el Consejo de la Capital por las múltiples necesidades de la población que hoy se encuentra sin representación. Todo lo que proponga el alcalde debe pasar por la aprobación o la negativa del Consejo. Por esto es muy importante que Pasto tome conciencia del poder del voto. Fundamentalmente el voto de cada uno cuando suma se vuelve un gran poder que permite llegar a esa instancia a tomar las decisiones. Y esas decisiones hoy necesitan reforzar la investigación social, los conceptos que orientan cada una de nuestras políticas, pero también transformar las formas de comunicar. Hay que romper el cerco de ese espacio que está en blanco y negro y salir también a hacer control político en los territorios y usando los medios de comunicación, que es lo que ya hemos hecho. Los retos de los nuevos concejales se sentan en el ajuste excepcional del POT, además de la reorientación política y social del municipio. Hemos recorrido los corregimientos conociendo las fuentes hídricas y los sistemas de gestión comunitaria. A partir de eso hemos encontrado que el agua es el estructurador del territorio y esto nos ha ido conduciendo poco a poco a un tema fundamental de la ciudad y de la administración pública, que es el plan de ordenamiento territorial. Este instrumento, que actualmente está en una crisis aquí en Pasto, es el que define la vocación económica y social del suelo. El candidato insiste en la necesidad de un contacto directo y permanente de la corporación y la ciudadanía. Recorre el municipio buscando un consenso y los votos necesarios para llegar al Consejo de la mano del Pacto Histórico.